Anoche soñé con San Pedro Yo estaba vuelto allá en el cielo Y es de un ritmo a lo lejos Y sentí todo el sabor, todo el calor De mi fiesta musical, de mi tierra tropical Porque no quería dejar la isla bonita Aunque esto es bueno aquí, San Pedro no ha venido Porque yo quiero disfrutar mi fiesta tropical Y le rogabas a San Pedro Déjame volver allá donde está la música ardiente Porque yo quiero bailar, quiero gozar De mi fiesta musical, de mi tierra tropical Porque no quería dejar la isla bonita Aunque esto es bueno aquí, San Pedro déjame ir Porque no quiero disfrutar mi fiesta tropical Yo quiero estar donde el sol besa el mar Donde hay playas sin fiesta, sin gente, sin pan Quiero bajar hasta donde nací Porque allá yo me siento feliz ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! Tanto le rodeas a San Pedro Que me dejara bajar un tiempo más Y él me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Y ahí me contestó sonriendo que esto es un vacío suelo Lala, 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 lala Y todo fue, fue Pero llegué ¡Ya dije, Luis! Lala, lala, lala